¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo qué sé! ¡Agárrate! ¡Tormenta! ¡Suscríbete al canal! 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 y será todo pronto se ha ido adelante estormentado no 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 veo que os habéis divertido con mis mascotas a ver si también os divertís con esta que habéis venido a partir sólo quiero que me dejen en paz no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno... ¡Suscríbete! Venga ahí, coja la del cuerno ¡Es la hora de las tortas! ¡Esto lo ha terminado! Supongo que lo tengo que hacer yo todo ¡Su escudo es demasiado fuerte para mis poderes! Tenemos que construir algo muy pesado para romper su escudo Y barretos de los tíledores no lo destruyo ¡Se va a matar! ¡Se va a matar! ¡Hacerlo! ¡No! No Pasa directo para atleta ¡Ajá! 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 ¡Ya estoy, entonces! ¡No puedo para verlo! ¡Ah, no! Y el último es para el Capitán, el último golpe. Venga, eso queda uno y ya está. ¡Vamos! ¡Oh, Pablo! ¿Qué tal? Venga, Capitán, acabalo tú. ¿Qué hace esa arma doble metal? ¿Aumentar sus poderes o algo así? Pues vamos a quitarle sus poderes. ¿Mística? ¿Cómo no? Así se estará quieta. ¿Dónde ha ido Magneto? Veo que un aumento de altura no aumenta el coeficiente intelectual, Benjamin. Venga, Magneto se vuelve a escapar. Bueno, pues hasta aquí otro capítulo de LEGO Marvel Super Heroes. Os espero en la próxima entrega. Hasta pronto. ler, Vinícius. Paso carla, ¡Mineto! Meditud del